Ahora, como bautista del sur, tú estabas tan en contra de hablar en lenguas como lo estás hoy a favor de Dios como creador de milagros. ¿Qué tan malo era si me hubiera acercado a ti y dicho, yo quiero que hables en un lenguaje que no se te enseñó o algo así? ¿Qué hubieras hecho conmigo? Habría dicho, Sid, perdiste la cordura. Habría dicho, estás loco. De hecho, me burlaba de las personas que hablaban en lenguas, las despreciaba. Literalmente dije a nuestra iglesia, no lo hagan, es del diablo. Pero Sid, en medio de todo esto, tuve hambre de Dios, tuve sed del Señor. Y cuando comencé a leer mis escrituras sin tener mis lentes de denominación, se volvió real para mí que el bautismo en el Espíritu Santo y hablar en lenguas era válido para el día de hoy. Por favor, dime brevemente cómo te llenaste del Espíritu. Bueno, después de un año y medio de investigación y hablo sobre... ¿Eres un chico cerebral? Pensaba, quiero lo real y lo auténtico. Y tenía una investigación copiosa y llegué a la conclusión de que era real. Y fui a la reunión de oración pentecostal. Lo hice y ese es el último lugar. No se lo diré a nadie. Escucha, es el último lugar al que un pastor bautista del sur debe ir. Y estaban cuatro pastores pentecostales. Y al final impusieron las manos en mí. Y un hombre de sesenta y cinco kilogramos de peso puso su dedo índice en mi frente y dijo, llénate con el Espíritu Santo. Al instante, en ese momento, el Espíritu Santo vino sobre mí. Y caí en el espíritu y comencé a hablar en lenguas. Y mi vida, desde ese momento, Sid, nunca fue la misma. Es la cosa más grande que me pasó, además de la experiencia de mi salvación. El New York Times. El New York Times, el periódico, hizo un artículo sobre lenguas. ¿Qué decía? Bueno, siguieron una investigación que se hizo en Reino Unido. Y fue un grupo de unos mil evangélicos en los que se hizo este estudio. Y la investigación llegó a la conclusión, pero escucha esto, llegó a la conclusión de que quienes hablaban en lenguas constante y regularmente tienen menos trastornos mentales que los que no. Y el New York Times reportó esta investigación y afirmaron que hablar en lenguas es válido. ¿Y qué hay del estudio de la Universidad de Pensilvania? El Departamento de Neurociencia de la Universidad de Pensilvania, liderados por Andrew Newberg, hicieron un estudio y es absolutamente fenomenal que tomaron personas que oraron en lenguas y analizaron su cerebro. Veían lo que sucedía en el cerebro, la actividad. Descubrieron que el lóbulo frontal, el que en realidad controla el habla, en una persona. Cuando hablaban y oraban en su lengua natal, se encendía, se activaba. Y luego había mucha actividad sucediendo en el lóbulo frontal. Pero cuando cambiaban a lenguas, cuando ese individuo hablaba en lenguas, toda la actividad en el lóbulo frontal se durmió. Eso prueba que no viene del cerebro. Afirma lo que Pablo dijo en la primera de Corintios 14 que dice, porque si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y esta es una universidad, Universidad de Pensilvania, guiada por un caballero que literalmente tenía un diploma en medicina nuclear, en cardiología nuclear. Así que no es un estudio barato. Esto fue hecho en la Universidad de Pensilvania que dice que el frente del cerebro humano se duerme cuando oran en lenguas. Ahora, tú me dijiste que hubo un doctor, un médico, que hizo una prueba científica sobre orar en lenguas y el sistema inmune. Ah, un estudio fascinante que cubrimos y descubrimos. Carl Peterson en la Oru hizo un estudio de los efectos al orar en el Espíritu Santo, orar en lenguas. Y él llegó a la conclusión en su investigación que si oras en lenguas constantemente, ahora el lenguaje que él usó es muy importante, que hay periodos extendidos al orar en lenguas, no solo una o dos frases una o dos veces a la semana, sino tiempo extendido de orar en lenguas. Y que el sistema inmune del individuo se dispara del 35 al 40 por ciento. Su sistema inmune es activado del 35 al 40 por ciento. ¿Por qué? Porque orar en lenguas impacta una parte del cerebro donde tu sistema inmune está centrado, y eso es el hipotálamo. E hicieron la prueba y descubrieron que esa parte del cerebro se activa y funciona en un nivel alto cuando oramos en lenguas e imparte una inmunidad sobrenatural en el cuerpo. Me pregunto si hace alguna otra cosa cuando se hace más allá de la inmunidad. Yo tengo la idea de que hay más cosas que son... Mucho más de acuerdo. Ahora habla sobre la frase presiona el botón. Explícalo. Presionar el botón porque las personas me preguntan todo el tiempo. Oré en lenguas una vez, pero no lo hago más porque espero, espero sentirlo y no lo siento. No sé, no es lo mismo. Les digo, es como entrar en un cuarto. Cuando entras en un cuarto, las luces están apagadas. Presionas el botón y las luces se encienden. Cuando sales del cuarto, presionas el botón y las luces se apagan. Y yo le digo a las personas que orar en lenguas no es tan diferente. Cuando oras en tu idioma, tu lengua está conectada a tu cerebro. Al comunicarme contigo, Sid, todo lo que digo comienza justo aquí. Y en un nanosegundo se abrió camino hasta mi boca. Yo lo pongo en palabras. Ahora, orar en el Espíritu Santo, orar en lenguas, es cuando mi lengua se conecta con mi espíritu. Pablo dijo, cuando oro en lenguas, mi espíritu ora. Así que debo aprender la disciplina de presionar el botón para ir de orar en mi idioma a conectar mi lengua con mi espíritu. Yo voy a dejarte que ores por el bautismo sobrenatural en el Espíritu Santo hablando en lenguas toda hora. Bueno, Jesús literalmente quiere que hables en lenguas porque él dijo, todos ustedes hablarán en lenguas. ¿Y por qué pasa esto? Tienes que creer que Jesús quiere que experimentes esto y él te lo dará justo ahora. Y quiero que presiones el botón de tu mente a tu espíritu, amigo, y libera el sonido de tu espíritu. Voy a orar por ti y luego voy a dar una declaración de fe. Y en ese mismo momento ya no hablarás en tu lengua nativa, no en español o en tu lenguaje, sino que hablarás desde tu espíritu. No importa cómo suene, tal vez sea una simple sílaba. Puede ser una sola palabra, pero continúa diciéndola y Dios te dará más y más. Jesucristo, te amo. Te necesito en mi vida. Quiero ser bautizado en el Espíritu Santo. Sé que es un don tuyo. Por fe recibo tu plenitud y hablaré en otras lenguas. Bautízame con el fuego justo ahora en el nombre de Jesús. No te puedes ir sin antes suscribirte a nuestro canal para que puedas estar pendiente de todo nuestro contenido que estaremos subiendo acá en el canal de YouTube de enlace. Además, quiero invitarte a que si te gustó este video puedas comentar en la cajita de comentarios y poner de qué país nos estás viendo y además qué te pareció este y todos los videos que tenemos en nuestro canal de YouTube. Gracias. 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 Gracias.